hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela como cada semana seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela en la biblioteca y en el hogar contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes desde que los seres humanos tuvieron la capacidad de conversar descubrieron que frente a los mismos asuntos tenían posiciones diferentes todos hemos experimentado frustración y enojo cuando conversamos y tratamos de entender o llegar a acuerdos con una persona que tiene ideas diferentes a nosotros hagan memoria y recuerden cuando fue la última vez que sostuvieron una discusión en la que sintieron que no llegaron a ninguna parte los científicos hablan del sesgo de confirmación es un término que hace referencia desde la psicología a la búsqueda constante de reafirmación de las creencias que se tienen aislándose de las ideas diferentes creen ustedes que es posible sobrepasar el sesgo de información y entrar en un diálogo asertivo con el que piensa distinto además algunos expertos afirman que nosotros escuchamos casi el 30 por ciento de lo que dice el otro y ya para el 40 por ciento hay que hacer un esfuerzo de escuchar un poco mayor para poder entender bien el mensaje hoy les proponemos afrontar este reto de comunicación usando las claves que nos dan dos informes uno escrito por miguel bernal y titulado es posible dialogar con el que piensa diferente y otro escrito por laura franco salazar titulado escuchar para comprender y vivir en compañía de sus hijos o sus estudiantes o con un grupo de amigos pongan en práctica los consejos que nos ofrecen estos informes y experimenten la sensación de bienestar que produce un diólogo asertivo en el que se aceptan las ideas del otro y los participantes están dispuestos a modificar sus propios puntos de vista en este tipo de diálogo se intenta buscar la verdad y fomentar el conocimiento sin prejuicios bueno padres maestros y bibliotecarios prensa escuela los invitamos a visitar nuestro blog donde encontrarán otras ideas para trabajar el diálogo y a suscribirse a nuestro canal de youtube donde encontrarán más temas de actualidad que pueden compartir con su familia con sus estudiantes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima entrega